¿Qué es el esfuerzo que empuje hacia el desarrollo, hacia la reducción de la pobreza y alcanzar mayores niveles de vida son positivos? Ahora que se han establecido las relaciones diplomáticas, creo que Nicaragua va a aprovechar mejor todas las iniciativas de China. Para poder reducir la pobreza y ayudar al crecimiento económico global. Pero creemos que el establecimiento ahora de relaciones diplomáticas y comerciales va a ser un factor de empuje para que las exportaciones se enamicen, así también como las importaciones procedentes de su país.